Buen día queridos amigos, hoy estudiaremos el Salmo 47. El Salmo 47 es un desarrollo sistemático de himnos de victoria. Se ha sugerido diversas victorias de donde tal vez pueda haber salido este Salmo. Algunos piensan que el Salmo 46 y el Salmo 47 tienen el contexto de la victoria de Josafat. Esto lo encontramos en el segundo libro de las crónicas, el capítulo 20. Y en el versículo 28 del segundo libro de crónicas, nosotros encontramos que Josafat junto al pueblo va y alaba y glorifica el nombre de Dios por la victoria. Miren lo que dice el versículo 1 del Salmo 47. Pueblos todos, toquen palmas, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque Jehová el Altísimo es terrible, el gran Rey de toda la tierra. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios es el único que nos puede entregar las victorias. Y cuando Él lo haga, tienes que alabar su nombre. Otro punto a resaltar de este Salmo es que en el cristianismo primitivo, nosotros podemos encontrar que este Salmo se leyó para la conmemoración de la ascensión de Cristo. Por lo tanto, este Salmo nos muestra, se proyecta hacia el futuro lo que los profetas decían y también el Nuevo Testamento, para cuando Cristo venga por segunda vez y todos lo reconozcan como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuál es tu lucha en este día? ¿Estás luchando contra la angustia? ¿Contra los problemas? ¿Contra la depresión? No temas, Dios te va a dar la victoria. Y recuerda, Cristo viene pronto por segunda vez. Que el Señor te acompañe. Nos vemos mañana.